¿Tu empresa está a punto de cerrar? ¡No te hundas! ¡Puedo repararlo! El martillo de ReparaFelix de Romperral ReparaFelix Jr. ya ha llegado. ¡Puedo repararlo! ¿Casa vieja? ¡Puedo repararlo! ¿Ganando kilos? ¡Puedo repararlo! ¿Mal presidente? ¡Repáralo! ¡Presidenta Vanelo Pebón Suiz! Y ahora una versión especial para que tu bebé pueda reparar. ¡Puedo repararlo! Ya puedes ver a ReparaFelix Jr. en Romperral el 25 de diciembre.